De acá me voy a Panamá y en Panamá tengo un encuentro mundial de jóvenes que es muy interesante porque además van a participar de la red mundial de escuelas judías, la red mundial de escuelas cristianas, chicos de escuelas laicas, muchísimos, estatales, distintos países y van a participar en representación de 10.000 jóvenes donde van a hablar y armar juntos la agenda latinoamericana y eso es interesante porque nuevamente es volver a poner sobre el centro aquello que muchas veces nosotros pensamos que los conocemos, pero una cosa es traducirlos o pensar que uno los conoce, otra cosa es escucharlos. Y lo que va a pasar en Panamá es importante porque tiene que ver con lo que el Papa propone. Hay que educar para la paz y queremos la paz. Y educar en la paz es educar en el diálogo, es educar en las diferencias, es saber que el otro no porque se viste de esta manera es una amenaza o porque piensa distinto que yo es un enemigo. Nosotros lo llevamos a los jóvenes una serie de prejuicios, de bajadas que son tóxicas. Entonces poder generar estos espacios de encuentro como el de Panamá con chicos tan distintos como va a haber, creo que es sano. Y de ahí sigo a Rumania, porque de Rumania estamos trabajando con justamente muchísimos jóvenes que han escapado de la guerra, estudiantes solos, chicos que no están sin padres. Y allí estamos trabajando con la Universidad Pública de Rumania en lo que es el proyecto de Escola Universidad del Sentido, donde estamos llevando la experiencia de recuperar el sentido en la cultura a jóvenes universitarios. Y bueno, después sigo, no voy a burlar, pero sigue la agenda.